¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Si me conocen desde hace rato, si me siguen desde hace mucho, saben que a mí me obsesionan dos cosas. El tema del pelo y el tema de la cara. Yo amo las cremas, las mascarillas, todo lo que tiene que ver con skin care. Y hoy quiero darles consejos que vienen directamente de profesionales, de dermatólogos. Hice de verdad una investigación con mi dermatóloga. Entonces quiero compartirles los mejores trucos, las mejores recomendaciones para que su piel esté preciosa. Y listo, aquí les va la lista. Aprovechenla y empecemos el video. El primer tip, yo creo que muchas ya lo saben, y es aplicar los productos en el orden correcto. Lo primero que ustedes deben aplicar cuando salen de la ducha o cuando se han lavado la cara, es un spray o un agua termal o algo que active su piel y quede totalmente hidratada. Lo segundo es la crema hidratante o el gel hidratante que utilicen. Yo utilizo un gel porque siento que es como más ligero para mi piel y se absorbe más rápido, pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Y lo último, lo último, lo último que deben aplicar es el bloqueador solar. En este orden siempre lo deben hacer. No pueden combinar cosas y primero el bloqueador y después la crema, porque la idea es que cada producto vaya como haciendo su función. Cuando ya hayan aplicado estos tres productos en este orden, ya pueden maquillarse tranquilamente y van a saber que el maquillaje les va a quedar lindo y que todo va a estar perfecto. Spray, crema y bloqueador. El spray yo lo aplico, pero si ustedes quieren saltarse de ese paso y usar solo la crema, pueden hacerlo. El segundo tip, yo lo utilizo un montón por las noches. Por lo general, cuando uno se lava la cara, uno hace como así, ¡pum! se echa el agua y ya, y se acuesta a dormir o se termina de lavar la cara. Pero es importantísimo hacerse masajes y tomarse su tiempo para lavarse la cara. Lo que pueden hacer es aplicar en las manos el producto y hacer masajes circulares, diferentes movimientos en la parte de abajo de los ojos. Esto ayuda un montón a la circulación de la piel, a que los productos se absorban mejor, a que la piel se relaje. Tiene un montón de beneficios y ustedes pueden usar sus manos o pueden usar aparatos electrónicos que cumplan con esta función. Yo utilizo un aparato que amo con todo mi ser, que se los he mostrado un montón en Instagram, que se llama Luna Mini 2 y lo utilizo en ese tiempo donde quiero hacerme un masaje, donde quiero que la piel esté más relajada. Prendo el aparatico, este tiene unas pulsaciones que hacen diferentes movimientos alrededor del rostro. Uno puede como graduar la fuerza con la que se hacen estos masajes. Aplico sencillamente el gel que utilizo para alarme la cara y lo hago durante unos dos minutos y la piel queda totalmente hidratada, rejuvenecida, como que se siente más fresca. Este punto básicamente es como darle un tiempo a su cara para que se relaje. Pueden hacerlo con aparatos, con sus manos, con lo que quieran, pero los masajes les van a ayudar un montón para tener una piel preciosa. El tercer punto es lavarse la cara incluso si se desmaquillaron. Y en este punto quiero explicarles qué es lo que hace mucha gente que yo he visto. Llegan a su casa, cogen agua micelar o pañitos húmedos para desmaquillar, se quitan el maquillaje, el labial, lo que sea, y ya, y se acuestan a dormir. Y yo siento que tienen miles de cosas todavía en la cara que necesitan ser limpiadas. Así se desmaquillen con pañitos o con agua micelar o con lo que sea, deben lavarse la cara al final, porque cuando ustedes lavan la cara, ahí realmente queda limpia, sin residuos de maquillaje, sin residuos de absolutamente nada de lo que tuvieron que pasar en el día, como el aire, el humo de los carros. Hagan de cuenta que su cara como que recibe todo en el día. Desmaquillarse no es suficiente. Deben lavarla con jabón y de esta forma va a quedar ultra limpia. Van a poder aplicarse las cremas hidratantes y se van a absorber mejor. Y al otro día se van a levantar con nalgas de bebé por toda la cara, porque realmente va a estar súper hidratada. Siempre agüita y jabón. Otro de los tips súper importantes que los dermatólogos dan es cuidarse con la alimentación. Y yo sé que esto suena súper, ay, que mamero, que el agua y que no sé qué, pero en serio es importante tomar un montón de agua en el día, cambiar los alimentos grasosos, cambiar los alimentos demasiado dulces, por alimentos que realmente les vayan a nutrir y les vayan a ayudar. Y ustedes saben que todo lo que está en nuestra cara o en nuestra piel es reflejo de cómo nos alimentamos. Tengan no una dieta específica, sino intenten comer bien, no chácharas, chácharas, chatarra. No chatarra, no dulce, no grasas todos los días. O sea, no estoy diciendo que no coman nunca, pero no todos los días. Y así su organismo va a estar limpio y no les van a salir granos. Otra cosa súper importante es encontrar el producto adecuado para los granitos. No todas tenemos el mismo tipo de piel. Yo era una de esas que tenía como miles de productos en mi baño que servían para secar los granitos. Un día me aplicaba uno, cuando me salía un grano en este lado me aplicaba otro. Y lo que los dermatólogos recomiendan es que tengamos un producto específico para nuestro tipo de piel y que no andemos probando como 50 productos al tiempo porque eso lo que puede hacer es empeorar el granito. No confíen en todas las marcas que hay por ahí que dicen que secan los granos, sino que tengan una mascarilla o una crema específica para su tipo de piel y usen algo que su dermatólogo les haya dicho para secar los granos y no cualquiera se que hay que les vaya a empeorar. Otra cosa súper importante es aplicar bloqueador varias veces al día, por lo menos tres veces al día. Y a mí me da mucha pereza, la verdad, hacer esto. Entonces yo opté por buscar una forma de aplicar bloqueador solar durante el día varias veces sin tener que aplicarme cremas. Yo uso una brochita que tiene bloqueador solar y sirve como polvo, como para retocar el maquillaje y ahí ya estoy como aplicando lo normal. Ustedes pueden buscar lo que mejor les funcione, si una crema, si con el mismo maquillaje que utilizan les funciona y tiene bloqueador solar. Todas las luces con las que tenemos contacto nos afectan la piel, consigan el que mejor les funcione. Este punto quiero que sepan que lo empecé a aplicar hace unas tres semanas porque mi dermatóloga puso en su Instagram como ¿Quién aplica bloqueador solar en sus manos todos los días? Y yo como... ¿Nadie? O sea, pues yo no lo hacía. Yo la verdad no me tomaba el tiempo de aplicarme bloqueador en las manos pero ella me explicó y también estuve leyendo que todas las partes que están expuestas a la luz todos los días tienen que protegerse con el bloqueador. No solo la cara, el cuello, el pecho, las manos tienen que tener bloqueador solar. No las ignoren y así evitan manchas, evitan envejecimiento prematuro y todo ese montón de cosas que nadie quiere ya. Así que bloqueador solar, sí, sí, sí. Y el último truco, yo creo que muchas lo saben pero no lo toman tan en serio como deberían tomarlo y es el tema de desmaquillarse con muchísimo cuidado la parte de los ojos y estuve leyendo un artículo que decía que la parte alrededor de los ojos era tan frágil como una cáscara de huevo. No, en serio ella lo ponía de esa forma, o sea, como que no podían hacerse así en los ojos porque eso iba a generar un montón de cosas que ustedes al momento de hacerlo no se daban cuenta pero que años después eso podía generar un montón de arrugas e incluso esos círculos oscuros que se hacen alrededor de los ojos. Intenten que cuando se desmaquillen los ojos lo hagan con productos que sean suaves, que no irriten. Yo lo que hago es usar un aceite de coco que derrite completamente la pestañina y las sombras y el maquillaje que me haya aplicado y ya después solo con un pañito hago así y ya todo se va porque al principio no sabía este truco y lo hacía directamente con el pañito desmaquillante y me tocaba hacerle y hacerle y hacerle hasta que saliera y esto hacía que mis ojos se irritaran y que la piel se pusiera súper sensible. Pueden hacerlo con aceite o con lo que tengan pero no hagan así a sus ojos porque se parte la cáscara de huevo. Y ya, ese fue el último tip. Y listo, esos fueron los 7, 8. La verdad siempre que hago estas listas me confundo en números entonces no sé cuántos fueron pero estos fueron los tips recomendados por dermatólogos o consejos por dermatólogos para tener una piel hermosa, para que no se envejezcan tan rápido. Tengan muy en cuenta estos trucos porque en serio van a cambiar su piel completamente. Si tienen alguno otro que no mencioné, déjenos en los comentarios y ya. Las amo con todo mi ser, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!